La sensación obviamente en el momento bronca, porque quería mojar los tres puntos acá, tratar de sacar otra ventaja más, pero solo eso, digo bronca en el momento, y ya pensando en el partido que viene y en todo lo lindo que nos queda por jugar. Obviamente que nosotros somos conscientes de nuestro rendimiento y sabemos que por ahí en estos últimos partidos no hemos superado a los rivales como a nosotros nos gustaría, creo que se han planteado partidos muy parejos, pero también hay que darle mérito al rival, creo que Estudiantes ha sido uno de los rivales que nos ha complicado en estos tres partidos, que en su momento supimos dar la vuelta, pero ayer nos costó, ellos después del gol se cerraron bien y se nos hizo difícil entrar y creo que también hay que darle mérito a los rivales. Muchos de nosotros ya llevan un tiempo en el club y saben que estas cosas pasan, de que se empieza a generar algo en el hincha, en el periodismo y sabemos por qué, sabemos que es un partido de mucha atracción, que lo ven en todo el mundo, pero nosotros ya tenemos la experiencia y sabemos que no tenemos que mantener al margen de todo eso porque nos puede jugar muy en contra si nosotros llegamos a ese partido mal. Entonces tenemos que tratar de llegar a ese partido lo más tranquilo posible, cosechando buenas actuaciones para llegar a ese partido de una manera en la que nosotros nos sintamos seguros de lo que venimos haciendo. Nunca tuvimos una mochila con respecto al invicto eso, sí obvio queríamos seguir ganando y seguir estando ahí arriba y hubiera sido lindo tener esa diferencia si hubiéramos ganado, pero se dio así y como digo siempre a pensar en el próximo partido ya está, así que hay que sumar de a tres el domingo. Yo no creo que sea un problema el tema del cansancio o algo de eso, sigo insistiendo que es más que bajamos un poco nosotros el rendimiento en sentido con la pelota, que era lo que nosotros éramos fuertes en el momento de jugar, de lo colectivo, el ritmo, la velocidad y bueno creo que ahora en esta semana lo vamos a trabajar y lo vamos a mejorar. Obviamente que el cansancio por ahí se siente, pero por ahí es una mezcla de todo, el rival contra el primero siempre por ahí da un poquito más y bueno en este caso somos nosotros y lo notamos, la verdad que todos los partidos para nosotros son muy duros, hacemos mucho desgaste y bueno más allá de que se sienta o no el cansancio, yo creo que tenemos que recuperarnos rápido y enfrentar lo que viene, que realmente queda muy poco y se juegan cosas muy importantes.